de la región de Cotija y en particular de la Sierra de Jalmich en el estado de Michoacán inició a finales del siglo XVI con la llegada de los primeros colonizadores que se instalaron en esa zona para criar ganado. Ya en el siglo XVIII y sobre todo en el XIX y primera mitad del XX las piezas de queso Cotija fueron llevadas por arrieros al centro del país y hacia el sur. Este queso es elaborado a partir de leche entera bronca, no pasteurizada, de vaca, tradicionalmente con ganado, resultado de las cruzas entre la raza criolla y la cebú. Sin embargo, el experto en quesería Carlos Yescas escribe en su libro Laruz, quesos mexicanos, que más recientemente se produce con raza suiza, jersey y holstein. Las vacas se alimentan bajo un sistema de libre pastoreo en las laderas templadas de la Sierra de Jalmich, donde confluyen los estados de Jalisco y Michoacán. Este queso tiene un periodo de elaboración restringido a los meses de lluvia, debido a que la vegetación con la que se alimenta el ganado es más abundante, lo cual incide positivamente en la producción de leche. La cuajada, es decir, la pasta que se obtiene al separar los sólidos de la leche del suero, se hace siempre con cuajo natural de origen animal. Esta pasta se amasa solo con sal de colima, que como comenta el maestro Yescas, le otorga la mineralidad característica de este queso. Tras el salado, se deposita en moldes recubiertos con lienzos de ixle o de algodón y se prensa durante uno o dos días. Las piezas permanecen en sus moldes por otros 15 días, hasta que tienen la firmeza deseada. El queso se madura entre tres meses y dos años. Durante la maduración, los quesos se cuidan permanentemente. Se voltean y su superficie se limpia cada tres días, hasta que se forma una corteza sana y homogénea. Los bloques de queso suelen pesar entre 20 y 25 kilos. Desde hace poco más de 10 años, el queso cotija cuenta con una marca colectiva, región de origen, lo que permite distinguir el artículo original de las malas imitaciones o de las versiones industrializadas. La calidad de este producto artesanal mexicano ha sido reconocida en varios foros nacionales e internacionales, como el que obtuvo en 2006 cuando ganó el primer premio al mejor queso extranjero en el campeonato mundial de quesos de calidad celebrado en Cremona, Italia. Como siempre, los invito a disfrutar y conocer más de nuestra gran cocina. Descubran más información en mi página web saborearte.com.mx y síganme como saborearte en redes sociales. Nos vemos la próxima semana aquí en Sabor de México.